Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a proyectar la pantalla de su iPhone al monitor de su computadora a la pantalla de su computadora mediante nuestro programa llamado iCareFone, el cual estará en la descripción del video conectamos el teléfono mediante el cable USB, seleccionamos más herramientas y seleccionamos la opción que dice pantalla en tiempo real ahora vamos a seleccionar la opción que dice pantalla completa tenemos otras opciones pero en pantalla completa vamos a poder ver en tiempo real todo lo que nosotros hagamos en el teléfono como la conexión es por cable, esta conexión es más fluida en comparación con una conexión inalámbrica y todo lo que hagamos pues en el iPhone se va a ver también reflejado en el monitor en la computadora, súper fácil y súper sencillo de todas maneras si ustedes quieren tener esta ventaja recuerden que en la descripción del video van a tener nuestra página web y en nuestra página en la sección de productos van a tener la opción que dice iCareFone, gestionar dispositivo iOS para que tengan no solamente información de todo lo que hace este producto sino que también lo puedan descargar, instalar y obtener su licencia para que puedan en este caso poder proyectar la pantalla de su iPhone a la computadora y poder gestionar su dispositivo iOS así que pues nada, espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like, un me gusta espero que les haya gustado y espero también que se suscriban a nuestro canal si no se desparen soy Carlos Vallejo y nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete!